La Unidad Nacional para la Atención de Víctimas anunció inversiones de recursos para Centro Especial en Tumaco. Comunidades indígenas del sur de Nariño mantienen la negativa para crear peaje en su territorio. Las lluvias de las últimas horas no han provocado inundaciones en Pasto. Diócesis de Pasto acudió a los mejores artesanos de Nariño para encargar los regalos que llevarán al Santo Padre. Expertos en nutrición y embarazo exponen la importancia de la alimentación con leche materna. Comunidad empresarial de la región conoció las bondades de comercio con China. La Terminal de Transporte Terrestre de Ipial es lista para la llegada de las peligreses a las fiestas de las lajas y visita del Santo Padre a Colombia. Hoteles de las lajas recibieron la certificación y operaron con total normalidad en desarrollo de la festividad de septiembre. La deserción escolar sigue afectando a las instituciones educativas de Tumaco. Hoy en Mundo Tecno, el celular de Samsung que fue calificado como el mejor del mercado en cuanto a su pantalla.